Y siguen los reclamos por los ajustes y falta de pago para el personal de salud. Los prestadores marcharon nuevamente y reclamaron el retraso en los pagos y también el rechazo al ajuste que afecta al colectivo de la discapacidad. Esto fue allí en el centro de la ciudad. Ustedes están viendo algunas imágenes de este reclamo que ya viene desde hace muchos días y que no encuentran una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Se pasan la pelota, evidentemente, aquí estuvieron presentes también dialogando con nosotros, pero queremos resaltar que la situación no se ha solucionado todavía porque parece que, bueno, como no se informa nada o como el tema no está en los grandes medios y no se habla, pareciera que la cosa se ha solucionado, pero no. Continúa el reclamo de los prestadores de salud sin solución todavía.